Mi mundo se mueve en sincronía lírica Un beat que me conmueve esa alegría rítmica No me apena si llueve, si es que llueven melodías En sintonía empática prácticamente mía Soy el que se alegra a base de tonterías Soy el que se aterra si se marcha alguien que yo quería Solo busco paz entre tanta agonía Viví refugiado en guerras hasta que perdí la mía Me refiero a la interna, más de mi moría sangre fría Pero resurgí sin medir ni tomar medidas Y medir así es que fui aquel que querías Lo siento querida, así no funciona mi vida Escúchame, no soy tan malo como crees A veces me pongo en serio y es cuando pierdo la fe De volver a ser aquel que quiere retroceder Volver a los catorce y purificar mi piel Volver a los catorce y purificar mi piel